4.20 de la madrugada, la hora adecuada Yo no me ando con mamadas y los bajo de volada Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si, que yo te dije que si fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si, que yo te dije que si fui Ahora es el momento, demuestre que es violento Que si le vale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas Y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no es cierto Que se habla con los azules, no es cierto Que se entiende con la maña, que muerde como piraña Y si piensa que me apaña, eso no es cierto El momento, el momento es ahora No es la hora de la hora, porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado Varios que se pintan de sicarios y resultan lo contrario Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros No tienen expediente y el chequeo son puro pedo Pa' ser lo verdadero, nomás ocupa huevos Quizán nacer de nuevo, pero no ser embustero Si te vienen a contar cositas malas de mi Diles que si, que yo te dije que si fui No se pinte de pelón, si viene del reggaetón Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón Pa' no chonaber, diga que es de aneta Que la calle lo respeta y que su línica es honesta Que no es otra muñeca como Daddy Yankee El migo de jefe y al final tiró la Barbie Diga que es un gángster, diga que es malandro Perra como quiera, nadie lo baja de liando Actitud de chango, de todo se columpia A todos nos menciona y a todos nos la chupa Pambazo en la nuca, al estilo de los guachos Por acá en el norte se le llama chiricuazo Te educaré muchachos sin hacerte promoción Lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show Pregúntale al snoop con quien se fumó la mota Cállate la boca y toma lo que te toca Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Dile a tu lírica y a tu solito contra mí O si quieres todo el team, yo llegué a ponerle fin Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar Es solo cuestión de rap, como Biggie con Tupac Risas lo que dan, copian como cantan Las letras se roban, como llegan se van Ya se enteró papá, aquí le tiró a los fans Llora por mamoncito de retache, va pa' atrás Le quiso acomodar, pero ya no le salió El babo ya te oyó y hasta te escribió canción Chamaquito, cachetones, hipócrita y culón Sé que me miró mamón, pero el güey se lo buscó Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Diles que sí, que yo te dije que sí fui Yo mero, el mero mero culero Y cuando quiera, aquí lo espero Y donde lo toque, os hay mero Si ya sabe de qué lado me rosa la cruz, hombre Del que me cuelga la riaca Mero